Por vuestra dilatada experiencia, ¿conocéis alguna comunidad autónoma que esté contenta con lo financiado que está? Bueno, parece que la comunidad autónoma vasca no se queja mucho con el tema del cupo vasco, ¿no? Ni Navarra. Entonces, claro, parece ser que ellos no hacen mucho ruido, ¿no? Bueno, no hacen ruido, pero tienen un problema con las pensiones importantes. Bueno, yo creo que hay un tema de fondo con todo esto, es la evolución demográfica que están subiendo las comunidades autónomas. Es decir, nosotros hemos crecido de una forma sustancial en la que los emigrantes están haciendo y cambiando un poco el perfil, y yo creo que eso nos está reflejando en el sistema de todas las comunidades autónomas.